Y a propósito de estafas, preste mucha atención, porque falsos funcionarios de la Secretaría de Salud de Medellín estafan establecimientos públicos ofreciendo la renovación de sus licencias de funcionamiento. Según los denunciantes, este año se han conocido al menos 100 casos similares, en los cuales la estafa oscila entre 400 y 500 mil pesos. La Secretaría de Salud recordó que estos trámites no tienen costo alguno. Los individuos hacen una llamada al establecimiento que tienen en la mira y anuncian la supuesta visita de un representante de la Secretaría de Salud. Hay personas que se presentan con una blusa blanca, con una tableta, y días anteriores llaman a decir que se va a hacer la visita, que por lo tanto tengan 500 mil pesos y que van a hacer una fumigación especial, y que con ese certificado la Secretaría les va a entregar la autorización para seguir funcionando como un establecimiento que cumple todas las condiciones sanitarias. De los 60 casos conocidos entre el 2013 y lo que va del 14, la mayoría ocurrió en dos zonas de la ciudad y en tres tipos de establecimientos. Principalmente en las comunas occidentales, en los barrios de Castilla, el 12 de octubre, Picachito, también por los lados de San Javier, por Guayabal. Y los establecimientos favoritos son carnicerías, las panaderías y centros comerciales. La Secretaría alertó a los dueños de establecimientos, porque al tener la artificial renovación, incurren en el delito de falsedad de documento. Lo que se produce aquí como delito es una estafa y por lo tanto entonces es denunciable y nosotros haríamos los requerimientos a la fiscalía para evitar que esto se siga multiplicando en la ciudad. Los funcionarios que cumplen las tareas de vigilancia e inspección sanitaria están identificados con carnet y chaleco del municipio. Su idoneidad puede ser confirmada en los teléfonos 385-6439 y 385-5193.